El diálogo sobre la percepción y realidad de la reputación de las empresas españolas después de la crisis que hemos acordado estructurar en tres bloques. En primer lugar, analizaremos de dónde venimos, cuál ha sido la evolución reciente de nuestra imagen y reputación. En segundo lugar, trataremos de comprender dónde nos encontramos, cuál es la situación de la reputación y la imagen corporativa después de la crisis, cuál es la realidad de nuestras empresas y cuál la percepción, si es que es diferente, sobre las mismas. En tercer lugar, entraremos en el último bloque, nos plantearemos cómo enfrentamos el futuro en este ámbito, en este contexto de disrupción, de conectividad global que condiciona absolutamente nuestra actividad profesional y nuestras vidas. Analizaremos cómo debemos enfrentar hoy las crisis reputacionales, con el trasfondo de ese caso Facebook tan cercano, entre tantos otros casos que nos hacen pensar sobre en qué medida ha cambiado el enfoque con el que se tienen que tratar estas cuestiones en los días en los días que vivimos. Analizaremos esa lógica de la reputación y la posverdad. Y también, como no, alineado con esta cuestión, nos plantearemos al final si debe o no regularse Internet, y qué tipo de regulación sería la oportuna para alcanzar ese compromiso con la verdad que entiendo que todas aquellas personas vinculadas a la comunicación desean impulsar. Como digo, comenzamos el diálogo por ese primer bloque y quizás con esa idea de intentar comprender el pasado para proyectar el futuro, nos planteamos si a lo largo de estos últimos años ha habido un deterioro real de la imagen y la reputación de la empresa española en España y en el mundo. Y en caso afirmativo, ¿cómo hemos superado ese deterioro y qué movimientos se han producido en los principales rankings de reputación? ¿Qué empresas han salido? ¿Cuáles han entrado? ¿Por qué? Bueno, entiendo que iba hacia mí la pregunta por lo de los rankings y demás. Bueno, en primer lugar, la reputación es algo que tiende a la estabilidad y debe tender a la estabilidad. No se pierde la reputación ni rápidamente ni tampoco se gana rápidamente. Según los datos Merco, sí que estamos viendo algunas cosas de fondo que nos pueden preocupar. O sea, en nuestro ranking, más o menos un 60% en 2007 eran empresas españolas y un 40% empresas extranjeras cooperaban en España entre las 100 más reputadas. Eso ahora ha cambiado y todavía no están 50 y 50, pero vamos camino de eso. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ha habido 8 o 10 empresas españolas que estaban entre las más reputadas en 2007 y 2008 y ya no están. Y sí que empresas extranjeras que van subiendo. Luego, si analizas sectorialmente, están cogiendo mucha fuerza pues estas empresas vinculadas a la nueva economía, que luego tendremos tiempo de hablar, Google, Apple, Microsoft, Airbnb, Uber y demás. La reputación de las empresas españolas se ha perdido, hombre, es innegable que se ha perdido. Yo creo que no de manera dramática, pero sí hay síntomas que a mí me llaman la atención. Un síntoma, cuando preparaba esto un poco, que me llama la atención es, por ejemplo, ya ninguna de las cinco empresas que los universitarios dicen que son sus preferencias para trabajar es española. Que eso no te hace perder reputación hoy, pero quizás sí te hace perder reputación mañana. Y es un síntoma un poco claro. Luego, las valoraciones, nuestros expertos, los analistas financieros, los periodistas y demás, cada vez valoran mejor a las empresas extranjeras y peor a las españolas. Tampoco de manera dramática. Yo creo que las empresas españolas, España probablemente a lo mejor como país hemos tenido una pérdida de reputación. Luego, ahí Alberto tiene más datos de esto. Yo creo que tenemos unas cuantas empresas muy buenas. Y Merco tiene un sesgo porque solo trata a 100 empresas que son las 100 empresas mejores, que coinciden o son muy grandes. No es la realidad empresarial, es la realidad de las 100 empresas con mejor reputación. Pero sí que hay caídas. Luego, para no dar solo malas noticias, pues publicamos hace dos semanas el ranking de las 25 empresas con mejor reputación en Latinoamérica. Y hay cuatro españolas entre las 25 empresas con mejor reputación en Latinoamérica. Es el segundo país, empató con Alemania, que más empresas coloca entre las 25. El primero es Estados Unidos, que coloca 10, me parece, nuevo 10, y luego España con 4. Telefónica, BBV, Santander y Mafre. Entonces, con Alemania, que también coloca otras 4. Entonces, bueno, esos son unos cuantos datos que luego tendremos ocasión de debatir. Primero, cuando hablamos de reputación es muy fácil confundirlo con el concepto de imagen y con el concepto de comunicación. Yo creo que la reputación es un mix entre lo que hacemos y lo que decimos, pero muchas veces si no haces A, pues básicamente te van a pasar a otras cosas. Y esto, como dicen los anglosajones, garbage in, garbage out. Es decir, si dentro de mi casa tengo caos, fuera tarde o temprano voy a proyectar caos. Y yo creo que eso es buena parte de lo que nos pasó hace tiempo. Dentro de las casas había algunas ausencias de controles, dentro de las casas había muy poquito nivel de seguimiento, de observación, de rendición de cuentas. El governance era muy sucio. Podemos pensar en todo lo que estaba pasando con las cajas de ahorros, con la generalidad de las cajas de ahorros. Yo creo que todo eso nos ha llevado a entender que la crisis de reputación no es sino consecuencia de una deficiente gestión y de un deficiente governance. Todo es seguro que incide mucho más en la parte del gobierno corporativo. Y creo que si no entendemos eso estamos confundiendo reputación con comunicación. Podemos tener crisis comunicacionales por accidentes, que ya veremos después, pero las crisis reputacionales son más profundas porque tienen orígenes profundos y sobre todo sistémicos. Esa era una primera reflexión que me interesaba poner en el momento. ¿Por qué también nos pasó lo que nos pasó? Yo creo que nos pasó lo que nos pasó por ausencia de regulación. Y yo creo que esto es importante. En el mundo financiero había una regulación muy escasita, muchas cosas. Y no hay nada más que ver una cosa, que es la reforma del Código Penal, donde aparece la figura del cumplimiento, la figura del compliance, es del 14, de 2014. Cuando el origen de la crisis lo tenemos en 2006, 2007, 2008. Es decir, corrió bastante tiempo hasta que se volviera a regular aquello. Yo creo que eso también nos ha pasado. ¿Qué consecuencia y qué datos hemos tenido en términos de pérdida de reputación? Entendiendo que la pérdida de reputación no es otra cosa, sino la consecuencia de una gestión deficiente, de un gobernador deficiente y de una ausencia de regulación notable. Pues yo creo que España como país perdió reputación y la ha ido recuperando. Los datos que se disponen y están públicos, están publicados en la web. Hay dos informes que yo creo que los podemos encajar. Los podemos encajar. Uno es el primero, es el Country Reptract. Se llama así Country Reptract, que es un trabajo que hace Reputation Institute para el Instituto Alcano. donde básicamente establece una serie de criterios y dentro de los criterios que establece, en el paso del tiempo, dice que las fortalezas de España son, las leo, fortalezas que tienen que ver con la gente, gente amable y simpática, con el entorno natural. Este es un país bonito de visitar. Con el ocio y entretenimiento, con el estilo de vida, es un país en el que se ve bien y con la seguridad. Es un país razonablemente seguro. Los últimos datos del 16 lo bajan un poquito como consecuencia de los atentados, pero lo cierto y verdad es que la seguridad sigue siendo un factor. Sin embargo, los puntos en los que hay una necesidad de mejora importante tienen que ver con la ética y la transparencia, tiene que ver con el respeto internacional, con el entorno institucional, la calidad del entorno institucional y político y con el bienestar social, entendiendo por bienestar social la parte derivada del Estado social de derecho. Bueno, pues esta es la foto. Y es verdad que si vemos un poco más la evolución, desde el 2009 aproximadamente, donde la reputación de España estaba en un número de 65 sobre 100, lo cierto y verdad es que ahora en el 2016 estamos en un 67 aproximadamente. Es decir, se ha ido subiendo. Se ha ido subiendo en términos generales, aun cuando los gaps de los que antes mencionaba siguen estando ahí y son, creo, los que más tenemos que trabajar en ellos. Insisto, ética y transparencia, respeto internacional, entorno institucional y político y bienestar social. Y por último, para cerrar, cuando uno juega en un terreno embarrado, en este caso las empresas en un país, te salpicas, es lógico. La deuda o el coste de la deuda de una compañía está condicionado por la calificación que hacen del rating de la deuda soberana. Y es muy difícil tener una calificación de deuda soberana, de la deuda propia, por encima de la deuda soberana. Es decir, si tú juegas en un campo lleno de barro, pues es muy difícil que no te manches. Si juegas en un país con una reputación deficiente, naturalmente las compañías que son de ese país se manchan. Es evidente. Muchas gracias. ¿Me vais a permitir que comience mi intervención metiéndome con Manuel y con Alberto? Bueno, esto estaba en el guión, ¿eh? Me lo puedo permitir porque fui profesor de los dos, lo cual quiere decir también que soy mucho mayor que ellos. Estoy de acuerdo con Manuel en que la reputación, la verdad, sea una buena reputación, cuesta mucho tiempo. Pero no estoy de acuerdo con que se tarde en perder. Se pierde o se puede perder de la noche a la mañana o en minutos. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos cercanos. Y con respecto a ti, Alberto, por meterme contigo, que siempre me meto, pues has llamado al gobierno de las cajas de ahorros un gobierno sucio. Yo le llamaría manifiestamente mejorable. Bueno, él siempre fue políticamente correcto, yo no. Dicho eso, quisiera también una pequeña exposición sobre lo que yo entiendo por reputación. Y que al final es el resultado de considerar que las empresas tienen unos stakeholders o grupos de interés que tienen que ser conscientes de sus expectativas y de cómo van cambiando, que asumen como consecuencia de eso unos compromisos, que luego tienen unos comportamientos, y que al final la reputación depende de eso, depende de la evaluación que hace el stakeholder del comportamiento que la empresa ha tenido con ellos. Y yo creo que esto es importante y con eso podré justificar cosas que probablemente vengan después. Con respecto al de dónde venimos, que nos preguntabas al principio, bueno, pues yo creo que venimos de una situación en la que yo diría pues tres o cuatro cosas. Una primera, pues un gobierno corporativo manifestamente mejorable. Yo creo que eso es una cosa evidente en unos sitios más que en otros. Yo creo que también ha habido una visión y la sigue habiendo un poco unidimensional. Es decir, todavía nos encontramos con presidentes de grandes empresas que dicen que el único objetivo de la empresa es crear valor para su accionista. Y la verdad es que yo creo que eso está un poquito anticuado. Ya explicaremos si nos da tiempo por qué. En tercer lugar, yo hablaría de una falta de compromiso absoluto y sobre todo de una implicación y una consideración estratégica de todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, con compromisos con los stakeholders. Y yo creo que las nuevas tendencias en términos de ESG, de inversión socialmente responsable, nos indican que el camino va por ahí. Y por último, simplemente decir que sí que tenía razón Alberto en una cosa, y es que hay algunos sectores en los que efectivamente el ejemplo ha sido malo. Ha sido malo no porque haya sido sucio, sino porque no lo han hecho bien, que es el sector de la banca. Yo creo que probablemente si le preguntamos a mayor parte de la gente, pues si tiene mala opinión, es bastante fácil que los bancos encuentren en los primeros lugares de la percepción negativa por parte de la gente en general y de colectivos en particular. La verdad es que ya en la intervención de Alberto ya ha tocado parte del bloque 2. Yo creo que se mezclan un poco ya algunos temas. Para ampliar. De dónde venimos y dónde nos situamos. La verdad es que ya los habéis tocado, pero quizás merecería la pena profundizar un poco más en esa realidad actual de las empresas españolas, en esas debilidades y fortalezas de nuestra imagen. Y que al final, como suma de imágenes individuales, terminan fraguando en una imagen país. Todas estas realidades que estamos viendo, por ejemplo, ese despertar de la hispanofobia en algunos medios de comunicación, en el que volvemos a determinadas cuestiones que parecíamos que ya estaban olvidadas un poco y que estaban un poco ancladas en la historia. Todos esos fantasmas que reaparecen, ¿no? Afectan realmente a la reputación de nuestras empresas. Y otro tema... Bueno, perdón. Pongo un ejemplo. Tomás hablaba del sector de la banca como de los de peor reputación. Yo he trabajado en los tres que lideran el ranking de los malos sectores. El sector de la banca, pasé mucho tiempo allí. El sector de las telecomunicaciones y el sector del petróleo. Estos tres luchan honrosamente cada año para salir del último lugar. La banca, como siempre en este punto, gana. Luego es verdad que lo digo, pero la banca sigue estando ahí. Un dato interesante. Cuando Garzón imputa a Pinochet, lo primero que pasa en Chile es que las cabinas de teléfono de Telefónica las rompen y las queman. Esto es un dato. Y por simpatía después pasan a Argentina. Y no hay que irse a las fotos del cojo manteca. Si recordáis, hace mucho tiempo rompiendo los relojs de la plaza de la Puerta Alcalá. Pero eso ocurre, de hecho. Es decir, cuando trabajas en un entorno de país donde eso genera un ruido, lógicamente te afecta a las compañías. Te afecta la percepción, te afecta el coste de la deuda. Te afecta luego también en otro elemento. Recuerdo, por ejemplo, cuando Telefónica compra O2 en UK. Hubo un artículo muy duro del Financial Times donde lo que venía a decir es que ¿qué hacía una empresa española comprando una empresa en Europa? Que su teatro natural de operaciones era América Latina. ¿Qué me dices? Y yo creo que ahora las fobias resurgen como consecuencia de la polarización que tenemos. Los grises se han ido difuminando. Las fobias aparecen en el Brexit. Las fobias aparecen en los holandeses cuando tienen un planteamiento de salirse de la Unión Europea. Las fobias aparecen también en Francia con Le Pen. Yo creo que ahora estamos en un momento muy polarizado. Las fobias aparecen con Rusia, con Estados Unidos. Quiero decir, yo creo que ahora todo eso se amplifica como consecuencia de las fobias. Pero esa es la situación que tenemos. Esa es la situación que tenemos. Yo, si habláramos de reputación y en este caso habláramos de país de España, yo destacaría tres factores que normalmente, pues ya sé que esto va a ser menos políticamente correcto que lo que he dicho antes, pero que son así. Yo destacaría tres factores que influyen en la imagen deteriorada y que de alguna manera en algunos aspectos se está recuperando. Que son, uno, la corrupción, que está clarísima. En cuanto a los políticos además pueden, lo borran de esos estudios que hacen de percepción por parte de la gente. Dos, la crisis económica. Y tres, la crisis territorial. Probablemente estemos remontando la crisis económica. Yo creo que con mayor o menos discusión sobre quién es el más beneficiado, el qué menos. Todo el mundo está viendo cómo la economía crece, las empresas mejoran, tienen más beneficios. En fin, podríamos discutirlo, pero sí que podríamos llegar a la conclusión de que en ese sentido estamos saliendo un poco de la crisis. Pero el tema de corrupción y de crisis territorial están pendientes. Y luego, pues evidentemente siempre ha existido una leyenda negra en España. Y yo creo que hay gente que, bueno, pues me encanta que esto sea así para poder resaltar aspectos negativos de otros momentos históricos. Yo creo que esto es así. Pero vamos, que en todo caso tenemos por delante dos temas importantes desde el punto de vista de país y de reputación país, que son la corrupción y la crisis territorial. A ver cómo se resuelven. Bueno, yo aquí algunas cosas. Yo no sabía que venía con dos revolucionarios. Ahora voy a pasar yo como el personaje de orden y vosotros con... Nada, pero algunos apuntes sobre... A ver, que Garzón impute a Pinochet y que quemen cabinas no quiere decir que las empresas españolas hayan perdido reputación. Yo creo que estaba en la línea de esa diferencia que has marcado entre imagen y reputación y que quizá antes no me he explicado bien. Bien, si recordamos el Código Civil, el que se comporta con la diligencia de un buen padre de familia, porque una noche tenga una tacha no pierde la diligencia de un buen padre de familia. La reputación a menudo actúa como un colchón a los problemas de imagen. Un problema de imagen sí se puede convertir en un problema reputacional. Un problema reputacional es algo mucho más estructural que un problema de imagen que puede ser coyuntural. Luego yo creo que con el caso Facebook podremos hablar un poco de esto. Y a eso es a lo que me refería, que la reputación no se pierde de la noche a la mañana. Podemos entender... No hay una única perspectiva, de eso habéis hablado los dos. La reputación es multi-stakeholder. Pero sí que hay stakeholders o grupos de interés más nerviosos que otros. Hay algunos más adolescentes en sus reacciones y otros un poco más maduros en sus reacciones. Luego sobre lo que decimos de la imagen de la banca, la banca por ejemplo. La banca que a Alberto ya le he oído yo esta broma de que ha trabajado en los tres sectores con peor reputación. Pues hombre... No es broma, es cierto, quiero decir... Bueno, peor reputación... ¿El currículo dónde está ahí? No está falsificado. Entre las diez compañías... No, pero lo decía como para ilustrar lo de la banca. ¿A quién preguntamos? Si tú preguntas al mercado, oye, ¿qué empresas son las más divertidas? Te va a decir, pues que Nike o Apple, porque son divertidas. Nadie quiere abrirse una cuenta en un banco ni contratar una compañía de luz. Pero luego somos muchos más fieles a un banco o a una compañía de comunicaciones o a una compañía eléctrica que a una compañía de zapatillas. Es cierto. Yo creo que a eso, eso tiene algo que ver con la reputación. Cambiamos menos de marca de camisa que de marca de banco. Entonces, yo creo que la banca, si viendo los rankings merco, es evidente, hace diez años estaba tomada por entidades financieras, ahora han desaparecido todas, pero hay algunas que no han perdido reputación. El otro día discutía con un director de comunicación de una eléctrica que decía que el sector eléctrico tiene muy mala reputación. No tiene muy mala reputación la compañía que tú representas, no el sector eléctrico. Para el sector eléctrico hay algunas compañías que están entre las diez o quince más reputadas de España. Luego, sobre las claves de… ¿por qué creo yo que puede remontar esto sobre marca país? Hombre, la corrupción es evidente que es un lastre. Lo que pasa es que sí que hemos pasado, si hacemos caso a mi amigo Javier Gomá, la corrupción antes no nos escandalizaba y ahora sí. O sea, yo creo que ahora la sociedad no es permisiva con unos niveles de corrupción. Estamos viendo escándalos ahora todos los días y alguna sobreactuación quizás haya, pero ya no somos permisivos con la corrupción como éramos antes. Yo creo que eso es una buena noticia. La crisis territorial. Pues yo que no paro de ir a Latinoamérica, no paran de preguntarme, no lo entienden. Oye, ¿qué os pasa? Yo ya he encontrado, además, dije, tengo que elaborar un discurso para que cada vez que me pregunten algo, diga algo con cierto sentido, pero que no monopolice el debate, si yo vengo a hablar de otras cosas, ¿no? Bueno, pues, lo que les digo y por lo menos consigo el primer objetivo, que es que me dejen en paz, no sé si es verdad o mentira, pero cada vez que me preguntan por… Somos como los matrimonios un poco viejos, joder, que llevamos toda la vida juntos y no podemos de discutir, pero es un poco lo de… En determinados entornos no se entienden las crisis territoriales, pero yo creo que Europa no es ajena a las crisis territoriales y España está en Europa, entonces las podremos gestionar mejor o peor, pero la crisis reputacional… La crisis territorial, perdón, y cómo afecta a nuestra reputación, pues, hombre, crisis territoriales, si nos ponemos a mirar, tienen todos los de nuestro entorno, ¿no? Y, bueno, por la crisis económica, afortunadamente estamos saliendo. Yo creo que las empresas españolas tenemos algunas que hacen razonablemente bien las cosas. Yo he tenido un compañero en el banco, yo también trabajé en el lado oscuro, que siempre decía, mira, hay un porcentaje de bobos y eso es estadístico. Simplemente algunos les hacen más caso que otros. Yo creo que España quizá hacemos demasiado caso a determinadas noticias. O sea, es inevitable que algún periodista escriba mal sobre España, tampoco yo es que crea que las empresas españolas sean un paradigma de reputación, pero sí que creo que tenemos un puñado de compañías que pueden mirar de tú a tú a casi cualquier compañía de cualquier país. Quitando esas, pues probablemente entraríamos en otro problema, pero creo que tenemos cinco, seis, diez que todos tenemos en la cabeza que pueden competir con cualquier otra empresa a nivel internacional. Y siento ser yo el moderado de la mesa y vosotros ser perfecto. Pero venga, lanzados a los barricanos. No, 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 es que quiero decir dos o tres cosas, pero es que la primera es insistir algo, no quiero parecer pesado, pero yo creo que sí se pierde la reputación de la noche a la mañana, sino que se lo pregunten a Harvey Weinstein o a Cristina Cifuentes. Pero aparte de eso, yo creo que… Sobre marca personal y marca corporativa hablamos. No, no, empresas, mira, empresas. Artur Andersen, que era inatacable en el año 2000, tardó en desaparecer dos meses. Dos meses, de la noche a la mañana, desapareció. Desapareció por un problema de reputación, por un problema de confianza absoluto. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir los que supuestamente somos expertos, porque eso tiene mucho que ver con percepción y realidad. Entonces, cuando te encuentras en situaciones que hay muchas empresas, sobre todo las de servicios, que pueden estar en una situación en la que la percepción de la gente sea superior a su realidad, caer de ahí a plomo no es nada, nada difícil, créeme, en cuanto lo descubran. Y te das una bofetada. Yo particularmente, no nos pasa eso en el instituto, evidentemente, pero trabaja una empresa en la que la confianza y la reputación y el intangible es importantísimo. Y el intangible, o sea, el tangible todavía lo tocas, pero el intangible dices, oiga, ¿qué es lo que me ha pasado? Tú puedes tener una crisis de confianza que luego se compara con la realidad y es cierta, y eso sí se compara, se convierte en una crisis reputacional. O sea, si tú tienes un problema de confianza, pero luego no hay un sustento de datos duros que avalen ese problema, la reputación actúa de colchón. Yo tengo mucha esperanza, mucha expectativa, mucho interés, no mucha esperanza, me da igual. A ver qué pasa con Facebook. Facebook, de momento, yo creo que tiene un problema de imagen y a ver si se convierte en un problema reputacional. A ver cómo lo gestionan y a ver si esa crisis de confianza, de verdad, hace que se desplome su acción, hace que nos demos de baja en Facebook, hace que los trabajadores no quieran, que los universidades no quieran ir allá a trabajar, que sea una empresa antipática para la sociedad, porque eso sí sería un problema reputacional. Ahora tiene un problema de imagen y a ver cómo lo gestionan. Estoy de acuerdo contigo en una cosa y es que la reputación o la buena reputación es un colchón de seguridad. Evidentemente, cuando se plantea una situación de riesgo reputacional, claramente eso es cierto. Por mediar, ya que estoy en el medio. Coincido con Tomás en que la reputación se pierda fácilmente, pero coincido también con Manuel en una cosa, y es que grandes escándalos comunicacionales afectan poco en la medición de la reputación en tiempo diferido. Es decir, es muy difícil ver caídas espectaculares cuando hay un escándalo comunicacional, porque las percepciones, para que cambien dos dígitos, hay que ser un escándalo en toda regla. El de Madoff, claramente. Claramente porque se la lleva por delante, claramente como se llevó por delante Arthur Andersen. Odebrecht, es un agujero, o sea, no es un dígito, es que son dos dígitos y cayendo. Pero hay un caso, por ejemplo, de Volkswagen, que es muy sintomático. Volkswagen también en las mediciones de reputación, en un momento determinado pasa de estar en el 1 o 2, en el ranking de la automoción, a caer abruptamente y bajar dos dígitos. Bajar dos dígitos de percepción es un montón. ¿Por qué? No tuvieron un problema de un incidente comunicacional, tuvieron un problema estructural y sistémico. Alguien toma una decisión consciente de mentir. Y claro, luego te voy a hacer una reflexión también y entro en la vía más revolucionaria, si me permites. Ya le ha costado el puesto al presidente, pero el único imputado de eso es el director de compliance. Quiero decir, tampoco de risa, siendo en términos brutos. Uno les ha costado mucho en cotización. Y ahora creo que han llevado un acuerdito de nada en el que creo que tienen que pagar en Estados Unidos 45.000 millones de dólares. Eso significa que arreglar no lo va a... Claro, a eso quiero decir. Sí, sí, en precio medio. Pero la diferencia... Están manteniendo la cuota, vas a ir a hacer promociones con el Tuareg. Claro que es fácil vender Tuareg a mitad de precio. Pero la diferencia es que estamos ante un escándalo. No es un incidente de comunicación, es una crisis reputacional. Porque aguas arriba, la gestión demostró lo que demostró. Eso yo creo... Luego quizá íbamos a hablar más de eso. Y luego hablaremos de Facebook, de Google... Porque al final nos vamos a encontrar con los nuevos incumbentes. Antes los incumbentes eran la banca, las eléctricas, las petroleras, bla, bla. Y ahora resulta que los nuevos incumbentes son Google, Facebook, Amazon y todos los demás que tengamos. Pero déjame que volver, si me permites un segundo, me gustaría volver al dónde estamos hoy. Yo creo que siete años después del inicio de la crisis, yo creo que hoy estructuralmente estamos mejor por aquello de plantear cosas. ¿Por qué creo que estamos mejor? Primer elemento, porque la sociedad ya no se come lo que antes se comía. O sea, hay cosas que ya son inmediatas. O sea, ya no se comen los escándalos de corrupción y ya la corrupción cuesta votos. Yo creo que es evidente, lo vemos en las encuestas, y uno no puede seguir andando como si nada. Ojalá cueste votos. Ojalá cueste votos. Pero sinceramente la sociedad ya no se lo come. Segunda cosa, yo creo que tenemos una mejor regulación de lo que teníamos antes. El otro día que veía a Mike Zuckerberg hablando del escándalo y me hizo mucha gracia ver cómo Mike Zuckerberg pide regulación. Los que históricamente han dicho no me regulen, que yo soy otra cosa, pues ahora pido regulación. El por qué pide regulación podríamos analizarlo, pero no voy a entrar en el diván ahora de la mente de cada uno. Tercer elemento, por qué me parece que estamos mejor. Porque creo que tenemos mejor regulación de la que teníamos hace tiempo. Hoy tenemos una, por ejemplo, empieza con el sector financiero, la ley de gobierno corporativo de entidades financieras, donde pide directamente a las entidades financieras que definan lo que técnicamente se llaman los delegation of authorities. ¿Quién es responsable de qué? ¿Esto antes era fuente o vejuna? ¿Todos éramos responsables de todo? Pues no. Ahora usted, con nombre y apellido, es responsable de esto. Esto es mucho más importante de lo que puede parecer, porque detrás de eso hay accountability y hay trazabilidad. Usted es responsable, usted, su consejero, su director o su director general, lo que fuere. Y vincula dos cosas que Tomás estará de acuerdo conmigo. El concepto de gobierno corporativo desborda las paredes del consejo para llegar a los órganos de gestión. Si no hay una conexión con los órganos de gestión respecto del concepto de accountability, vale todo. Y al final los consejeros se quedan a Portagallola delante de los toros que le vienen seis seguidos. También tenemos, yo creo que, por ejemplo, el tema de la modificación del código penal con el tema del cumplimiento. 2014, siete años después de la crisis. Tenemos la ley de sociedades capital, también en 2014, donde se atribuye una batería de responsabilidades indelegables del consejo. Una responsabilidad indelegable significa que la tiene que hacer usted, y la tiene que controlar usted y la tiene que supervisar usted. Y si usted no la controla y usted no la supervisa, usted es responsable de eso. Tomás de esto sabe mucho más, porque además me lo ha contado muchas veces. Luego tenemos el código de buen gobierno, el 15, insisto, ocho años después de la crisis. Y luego tenemos ahora el Real Decreto de la Información No Financiera, donde las empresas se tienen que retratar un determinado tipo de compañías respecto a cuáles son sus impactos sociales, cuáles son sus impactos ambientales, cuáles son sus políticas de corrupción, cuáles son sus políticas de prácticas de blanqueo de capitales, entre otras cosas. Yo creo que ese corpus legislativo nos ayuda mucho. Y he dado un rollo legislativo que te mueres, pero creo que estamos mejor de lo que estamos. Sin que sirva de precedente estoy de acuerdo. Bien, así me gusta. Así todo lo que has dicho. Yo creo que el proceso de mejora del gobierno corporativo es obvio, yo creo que está ocurriendo, pero yo iría un poquito más allá. Y a mí hay algo que me gusta, y que se está produciendo, y que está ahí. Y que es por el lado de los inversores, todo lo que tiene que ver con inversiones ESG, Environmental, Social y Governance, y lo que se atrevió el nuevo código, como tú bien sabes, formé parte de esa comisión, y que ya está en la legislación de algunos países, y que os sorprendería conocer cuál es el proyecto de ley que hay ahora mismo para reforma de la Companies Act en el Reino Unido, de la incorporación de todos los aspectos relacionados con responsabilidad social corporativa, con stakeholders, y con una visión que vaya un poquito más allá de la visión clásica de Milton Friedman de los años 70 y de la riqueza del accionista. Sí, hay que crear riqueza para el accionista, pero hay que buscar al mismo tiempo la sostenibilidad económico-financiera, medioambiental y social. Y eso, y si quieres además crear riqueza consistentemente para el accionista, solo lo puedes lograr si incorporas esa visión estratégica en la que consideras esos factores como factores importantes, como factores de relevancia. Y esto ya está ocurriendo, y ya está en el código de buen gobierno, y yo creo que en el futuro, el próximo gobierno que salga dentro de los años que salgan, pues va a abordar eso porque en otros países está. Sin embargo, en Estados Unidos están en eso en pañales. Hoy me han llegado como gran cosa los principios, common sense corporate governance principles que han firmado no sé cuántas empresas, y es que no hacen ni una brevísima reflexión más que la del accionista, el accionista, el accionista. Entonces yo creo que ahí hay una divergencia clara entre lo que está haciendo Europa, incluida el Reino Unido, porque el Reino Unido pasa por ser uno de los actores relevantes en el mundo del gobierno corporativo, y sin embargo en Estados Unidos no dan su brazo a torcer. Ojo, en Delaware, todas las sociedades incorporadas en Delaware, y en la Bolsa de Nueva York, porque en todos los estados hay cantidad de normativa y de legislación que te habla ya de los stakeholders y de la obligación que tiene la empresa cuando hablas de interés social, no simplemente de que ganes dinero, sino de cómo lo ganas, no simplemente de defender un interés concreto, sino de defender varios intereses. Y yo creo que eso está ahí. Y yo creo que eso es algo que nos permite saber dónde estamos y un poquito hacia dónde vamos. Y es un poco identidad, yo creo, europea, porque esas dos corrientes siempre han existido. Los americanos, muy en tipo Gordon Gekko, hay lo importante es el accionista y tal, y más una corriente europea. Que lo es, que lo es, que lo es. Pero claro, lo que sí que creo que cada vez se está implantando más, y aquí en Europa nadie discute, que es difícil tener un modelo de negocio sostenible en una sociedad que no lo sea. Si tú no tienes sociedades sostenibles, no puedes tener modelos de negocio sostenibles. Entonces, si tu vocación de inversor es a medio o largo plazo, que todas las tendencias van por ahí, o si no pasarás como un puro especulativo que ya empieza a ser también denostado por la sociedad, tienes que preocuparte, eres corresponsable de lo que pasa en tu circunstancia. Nada que no dijera el filósofo hace 100 años, yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces, bueno, esa corriente europea, yo creo que sí que es identidad europea y que las empresas europeas o españolas, en particular, que son las que más conozco, sí la empiezan a asumir si las están a asumir. Europa regula, Estados Unidos regula menos, Zuckerberg pide regulación. Lo que pasa es que en España lo que está ocurriendo todavía es que lo están incorporando por fases o por zonas. Es decir, hay muchas empresas que tienen su informe de sostenibilidad y le dan una gran importancia, pero en la mayor parte de esas empresas esa no es una responsabilidad del Consejo de Administración. Es decir, no se ocupan todo lo que deberían de ese aspecto. Entonces, lo tienen como algo de lo que yo no he dicho al principio, pero digo ahora, y es que en este ámbito hay mucho de cumplimiento formal, de cumplimiento jurídico, de cumplimiento normativo y esa es la primera capa y la primera base en la que hay que apoyarse para que luego el cumplimiento sea real y tengas un Consejo de Administración eficiente, un Consejo de alto rendimiento, una verdadera palanca, digamos, estratégica que sirva para que esa empresa tenga una diferenciación con respecto a otras. Habéis entrado a fondo en temas muy interesantes que están en el trasfondo de la cuestión, el tema del gobierno corporativo, el tema de la regulación, una serie de aspectos claves que también nos hacen ver que quizás hemos sentado unas buenas bases para el futuro, todavía no pasamos a analizar un poco esa perspectiva de futuro, pero sí que ha quedado en el trasfondo de la discusión ese debate entre la realidad y la percepción, ¿no? Pues no sé, en algún momento, Manolo, has lanzado la idea de que tenías algunos datos sobre por dónde puede ir ese gap entre realidad y percepción en cuanto a las empresas españolas, antes de pasar al siguiente... Bueno, yo creo que ahora que está un poco en cuestión el mundo universitario, la MERCO, que no es más que un proyecto universitario que se transforma en proyecto empresarial, el deber de todo proyecto universitario es buscar la verdad con todas las aristas que tenga eso, qué es la verdad o cómo es la verdad. Nosotros siempre hemos estado muy preocupados en poner el contrapeso a la percepción para evitar el mito de la caverna. Cualquiera que haya leído publicaciones nuestros hacemos mucha referencia al mito de la caverna. ¿Por qué? Porque si tu percepción es mala pero tu realidad es buena, eso es un problema de comunicación que tiene una fácil solución. Si tu realidad es mala aunque tu percepción sea buena y tienes que atacar los procesos, amigo, y eso es más complicado. O sea, eso ya no es un tema de comunicación, eso ya es un tema de procesos, de estructura, de la esencia de la compañía. Entonces, según los datos que tenemos, los diferentes stakeholders, las empresas españolas se perciben con una gestión y una calidad de la propuesta comercial peor de lo que dicen sus datos duros, de lo que dicen sus datos duros. En cambio, se percibe como que hacen una propuesta inferior, lo he dicho al revés, o sea, una calidad de la oferta comercial y una gestión mejor de lo que dicen sus datos duros y en cambio una propuesta laboral peor de lo que dicen sus datos duros. Eso son un poco lo que podemos, lo que se desprende de los datos MERCO, aun teniendo en cuenta que, claro, ¿cómo definimos la realidad? ¿Cómo definimos la realidad? En algunas dimensiones de las que estamos tocando. Por ejemplo, sería bastante fácil que nos pusiéramos de acuerdo qué datos duros tenemos que utilizar para analizar la solvencia de una empresa. No discutiríamos nada los tres. ¿Cuáles son los datos duros para ver si esa empresa atrae o no atrae talento? Pero, si esa empresa tiene una buena RCC y un gobierno corporativo, yo creo que ahí quedan muchos debates todavía. Tomás y Alberto están en eso y es de agradecer esa línea emprendida, pero ni tan siquiera la RCC se entiende de la misma manera en todas las compañías. Hay dos grandes debates. El otro día en Colombia participaba en un foro donde, claro, estaban allí los señores de Google que decían que ellos hacían filantropía. Digo, bueno, a lo mejor es que pagar impuestos va antes de hacer filantropía para la RCC. Entonces, ese es un debate que yo creo de base. Entonces, creo que ahí la realidad todavía no la tenemos del todo ajustada. porque no han evolucionado. Es decir, que si tú al final piensas que en esto de los stakeholders tú lo que tienes que buscar es el principio de valor compartido. Es decir, crear valor para la empresa, para su accionista, creando valor para los stakeholders, ¿qué es lo que ocurre? Que hay dos situaciones en las que, en una, beneficias a la empresa y prácticamente nada al stakeholder, que es cuando haces publicidad, cuando haces puro marketing. La otra la acabas de mencionar, que es hacer filantropía, en la que la ventaja es para el stakeholder, pero la empresa de eso saca poco o nada. ¿Qué es lo que hay que ir? Hacia una situación en la que beneficias a los dos. Es decir, lo que tienes que encontrar son buenos partners, es decir, lo que se llama good partnership. Entonces, es ahí donde te tienes que mover y es lo que tienes que identificar. Tienes que identificar stakeholders, tienes que identificar expectativas y tienes que asumir compromisos, pero que beneficien a los dos, porque si no, estás en un grado en el que o es publicidad que estás haciendo y que te vale a ti, o es simplemente filantropía o caridad, si le quieres llamar así. Y eso tampoco aporta demasiado, porque no es sostenible. Sin embargo, lo que sí es sostenible es que identifiques algo que cree valor para los dos, que busques socios, no sé, ya sean tus clientes, ya sean tus empleados, ya sean tus proveedores, ya sean las comunidades en las que trabajas, ya sea un compromiso con el medio ambiente, que hay cantidad de cosas que se pueden hacer y que crean, fíjate, el tema del agua, por ejemplo, y las empresas de bebidas, cómo están en ello. Oigan, han identificado una necesidad medioambiental y además al mismo tiempo han mejorado sus procesos y crean valor medioambiental tratando bien el agua y al final encima a ellos les sale más barato porque han conseguido desarrollar unos procesos más eficientes en la utilización de agua. Entonces yo creo que las cosas tienen que ir por ahí ni por la filantropía o caridad ni por el puro marketing. Roberto, pongo un ejemplo. Cuando empezamos a trabajar con el tema de reputación en Telefónica, me acuerdo que hubo un comité de dirección en una de las regiones. Soy invitado al comité y de alguna forma yo era responsable de reputación. Y entonces me acuerdo que me presentan hola, ya conocéis a Alberto, Alberto tiene un problema de reputación y nos quiere plantear su problema. Perdona, el problema no es mío, el problema es de todos los que están aquí. Y entonces empecé, claro, si tú tienes una oferta comercial pues tenemos un problema de reputación, si el otro tiene, tenemos un problema. Quiero decir, el problema no es mío, es de todos. Así que le dije, en este momento podemos hacer dos cosas, o seguimos hablando de todos o yo me levanto y me marcho. Porque como ya sé que mi problema si resolvió, lo mejor que podéis hacer es echarme. Porque claro, detrás de todo aquello había un indicador de medición donde al final no tiene sentido que el responsable del indicador de reputación, el merco o el que fuese, el que se lo come sea el responsable de reputación. No tiene ningún sentido porque no deja de ser un constructo de toda la compañía. Y aquí tenemos siempre un problema con las compañías que es, ¿esto por qué lo hacemos? ¿Por negocio o por reputación? Es decir, ¿lo hacemos porque está dentro del core business o lo hacemos por imagen? Realmente eso es lo que quieren decir. Aquí aparece el concepto de filantropía, aparece el concepto de publicidad, lo cual significa que la gente no ha entendido lo que es la reputación. Si yo tengo un escándalo como el del diésel, perdonadme, es un problema de reputación que va a tener un impacto mediático espectacular, pero es un problema sistémico. Es un problema estructural de tu modelo de negocio. Incidentes de comunicación todas las compañías tienen, no voy a decir todos los días porque eso sería muy difícil, pero oye, en última instancia incidentes sistémicos no aparecen todos los días. Eso sí, cuando aparece un incidente sistémico que se lo diga a Arthur Anderson. Directamente desaparece. Y esto es así. Entonces, yo creo que no hemos sido todavía conscientes de instalar en el imaginario colectivo de los gestores que cuando uno hace bien su trabajo eso tiene una importante incidencia en la reputación. Y la reputación es valor. Exacto. Y ahí se convierte en un colchón cuando tengo un problema. Oye, mi reputación solo come, pero si es sistémico me lleva por delante. Hubo un articulista, un profesor de la universidad, creo que fue de North West en Estados Unidos que hizo un libro estupendo y se llamaba El Ron El Canario en la mina y decía que El Ron era El Canario en la mina y que nadie lo había visto. Bueno, pues se murió El Canario y la gente sigue ahí explotando hasta que explotaron todos, ¿no? Pero es verdad. Yo creo que instalar en el imaginario que o hacemos negocio o hacemos reputación es un despropósito de tal calibre que nos ha llevado a lo que tenemos hoy. La diferencia y la dicotomía ridícula entre percepción y realidad. Pues mira, yo evidentemente no voy a ser pivo de la NBA nunca. Pues mira, puedo ser dueño de un equipo de la NBA. Eso sí, no coger un rebote jamás. Pues eso no es percepción ni realidad. Pues mido lo que mido, joe. Hay una... Yo creo que esa imagen o esa cada vez menos extendida pero que muy extendida creyendo que los problemas de reputación se solucionan con comunicación. Error, error. Que no. O sea, ya lo decía Philip Kohler si eres malo no lo cuentes mucho cuanto menos se enteren mejor, ¿no? O sea, no trates tus problemas comunicando cosas que no eres, ¿no? Aunque bueno, sobre la comunicación tenemos que hacer otro debate. No, pero cuanto más no quiero, yo que soy profesor de SIC y además hago al orde de ello no está el marketing ese es otro debate. Otro día hablamos sobre marketing el buen marketing y el mal marketing pero por no desviarnos vamos a seguir con otro debate y tal. Pero yo creo que la clave de todas maneras es que claro hablamos del problema reputacional o la crisis reputacional o el riesgo reputacional yo creo que el modo de eliminarlo es simplemente cumplir con tus promesas. Es decir, oiga, yo he asumido esto me comprometo a esto lo cumplo claro, que es lo que ocurre por ejemplo si hablamos de Volkswagen el diésel y el medio ambiente que no han cumplido con sus promesas pues lo pagan pues ya está pero no han cumplido y luego será un tema sistémico de operación de lo que sea no ha cumplido con su promesa y lo está pagando. Y si no puedes cumplir yo creo que esto se lo he oído a Alberto explicar por qué no puedes cumplir y decir qué vas a hacer para solucionarlo. Hay con eso otro tema que es implantación estratégica y lo que serían los aspectos culturales la cultura que yo creo es un tema clave en todo esto es decir cuáles son las actitudes y comportamientos reales de la gente porque tú puedes tener unas normas unos códigos éticos unas directrices o políticas y luego resulta que la gente no haga caso de eso ¿por qué? Porque no las has imbricado en lo que es la organización porque no has enseñado porque no lo has seguido no lo has monitorizado porque no has establecido un sistema de primo y de castigo es decir un sistema de incentivos porque no hay un sistema de comunicación de lo que se llama hoy día canales de denuncia y porque no hay información ni dentro ni fuera y ese es el problema muchas veces que tú puedes a lo mejor establecer esas pautas esas normas estupendas en tus códigos éticos y luego resulta que a la gente pues no les hace ni caso ¿por qué? Porque la cultura es así entonces el aspecto cultural tiene también mucha importancia por eso al final el tema de implantación estratégica es clave entonces si tú en tu formulación estratégica no te has planteado todas estas cuestiones pues es muy difícil que luego a la hora de implantarlo lo hagas no lo puedes hacer incluso estableciéndolas es posible que la cultura te tire para atrás bueno pues tienes que vigilarlo todo pero eso sería hablar de un modelo integrado que sería ya salirnos de lo que hemos venido a hablar aquí que sería un modelo en el que integres lo que es el sistema de gobierno corporativo la estrategia la implantación de la estrategia y el modelo de negocio con todo lo que son los compromisos que asumes con todos tus stakeholders ese es un modelo ya relativamente sofisticado sobre el que nosotros estamos trabajando pero bueno que oye que no sabemos lo que saldrá y con todas estas piezas del modelo y con ese escenario que habéis dibujado y entrando ya en ese bloque tercero y con esa lógica divergencia entre percepción y realidad en tantos casos ¿cómo debemos enfrentar las crisis reputacionales? parece que la crisis evidentemente los cambios ya venían de hace tiempo pero la crisis ha acelerado profundamente el cambio esa lógica entre realidad y percepción está detrás de toda esta lógica también de la posverdad que tanto se refiere ¿cómo debemos gestionar hoy coyunturalmente nuestra imagen y estructuralmente nuestra reputación? por ejemplo con el trasfondo del caso Facebook ¿no? con un hecho tan 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 de núcleo duro ¿no? de un modelo de negocio creo que en un entorno de hipertransparencia como en el que estamos lo que no puedes decir es lo que no eres o sea Alberto no podrá ser pivo del NBA es más grave si va diciendo que puede ser pivo del NBA porque cuando le vean entonces tendrá una crisis reputacional pero no es que tenga una crisis la crisis reputacional empieza a decir empieza cuando su comunicación se basa en que él es pivo del NBA claro tarde o temprano te van a pillar ahí estás incurriendo en un riesgo reputacional nosotros definimos riesgo reputacional cuando la diferencia entre la percepción y los datos duros es muy grande ahí tú estás en un riesgo reputacional aunque los analistas financieros no hayan percibido aún que Avengoa está quebrada la realidad decía que si la comparabas con los ratios financieros de otras tenía una situación económica complicada cuando es la crisis reputacional cuando nos enteramos o cuando está tú que tienes que cambiar tienes que cambiar estructuralmente la compañía y eso es muy eso es muy fácil de decir aquí en un foro pero es muy complicado porque tiene que ver con la cultura que decía Tomás cómo cambias tú la cultura de una compañía cómo cambias tú que la gente deje de hacer lo que habitualmente está haciendo eso es lo realmente complicado cómo cambiar los procesos cómo cambiar la cultura eres fruto de tu historia cómo cambias todas esas cosas con las servidumbres además personales que te lleva a todo esto y ese es el gran problema de cómo enfrentar las crisis reputacionales probablemente ahora Volkswagen las tiene que enfrentar pues haciendo justo lo contrario de lo que hacía pero es difícil que cuando llevan 100 años haciendo motores diésel empiezan a hacer motores eléctricos y a recabar información sobre conducción autónoma yo soy escéptico ante esos grandes cambios Tomás yo creo yo es que creo que el modo de luchar contra una crisis reputacional es tener un modelo de gestión del riesgo reputacional es decir es que eso existe es decir tener un modelo de gestión del riesgo reputacional que tiene o se compone de varias fases hay que identificarlo hay que evaluarlo hay que gestionarlo y hay que seguirlo y eso que quiere decir por ejemplo en el caso de Facebook que es que no ha identificado su mapa de stakeholders viene identificado cuáles son sus necesidades y que no ha controlado qué es lo que está ocurriendo es decir porque ha habido esa fuga de datos entonces qué es lo que ocurre si tú tienes un sistema de gestión de riesgo reputacional adecuado que tú en primer lugar lo que haces es defines valores y mapa de stakeholders luego defines cuáles son las expectativas te comprometes y luego tienes un mapa de riesgos reputacionales es decir oiga qué puede pasar si estos datos los hurta esta empresa de cómo se llama Cambridge Analytica o Oxford o me da igual la que sea es la Cambridge probablemente lo que había que preguntarle a Zuckerberg este el que quiere regulación que es tan rico pero que no deja de ser un chiquillo le dices vamos a ver chiquillo tú esto lo habías detectado pensabas que esto podía pasar porque si lo sabías y has dejado que pase es muy grave si no simplemente es que no tenías un digamos un modelo de gestión de riesgo reputacional pero es lo que tienes que tener entonces cuando eso se produce tienes que tener tus elementos de gestión y respuesta y ahí es donde viene la gestión de la crisis reputacional que es distinto y luego un sistema de seguimiento y reporte yo creo que esas son las cuatro fases de un modelo de gestión del riesgo reputacional estando de acuerdo con eso porque además el tema de gestión de riesgo reputacional me parece que lo hemos trabajado mucho hay un par de cosas que en el tema de Facebook en concreto cambian el panorama cambian el panorama por dos motivos primer motivo porque antes lo decía las gafas Google, Apple, Facebook y Amazon y luego podemos meter a los Airbnb podemos meter a todos estos estos son compañías que nacen en un entorno de inexistencia de regulación y existe una clara simetría regulacional entre los actores de la economía real y los de la economía digital ¿y qué nos va a pasar? que antes las compañías de peor reputación eran estas que estaban en la economía real pero ya veréis como estos se van a convertir en los nuevos incumbentes tienen nuestros datos controlan el mercado Facebook tiene 2.000 millones de habitantes la China tiene perdón de habitantes he dicho bueno de usuarios barra habitantes tiene 500 millones más que de ciudadanos tiene China es decir estos son realmente los nuevos incumbentes donde no han tenido arreglar del juego y yo creo que hay un elemento muy importante que es la regulación asimétrica y tú luego también hacías otra pregunta importante es cómo gestionarlo que me parece Tomás ha planteado un modelo de gestión de riesgo reputacional y yo quería ir un poquito más allá a ver si algo quieres que no se sepa lo único que puedes hacer hoy en día es no hacerlo básicamente porque todo se sabe y si queréis sacamos el teléfono móvil y buscamos los famosos SMS de uno dirigidos a otro y dice oye se fuerte esto está en Google quiero decir todo se termina sabiendo se termina sabiendo cuando una hamburguesaría de turno hay una rata y un chico le hace una foto todos vosotros ahora sois periodistas en potencia antes no antes entrabas a una sala y preguntabas ¿hay algún periodista? y sabías lo que no podías decir ahora todos somos generadores de contenidos ergo implica con la cultura corporativa Luguesner decía el antiguo CEO de IBM decía que la cultura corporativa es lo que la gente hace cuando nadie le ve si cuando la gente cuando nadie le ve hace chorizadas pues pasan chorizadas si cuando la gente tiene una cultura corporativa vinculada en valores y demás pasan hay una compañía que me gusta mucho que es Johnson & Johnson que para gestionar el mundo cultura corporativa han introducido lo que llaman ellos las preguntas ácidas en su proceso de toma de decisiones y yo estoy en un proceso de toma de decisiones en una serie de fases cuatro fases donde la primera es la contrastación de los datos y la confrontación de los bienes en juego después de alguna forma tienen una mirada amplia desde toda la perspectiva multi-stakeholder esto es bueno para la compañía pero para el resto de los stakeholders y esa segunda fase termina con una frase maravillosa que tú comentabas antes es en caso de conflicto piensa en el largo plazo tercera fase preguntas ácidas y se hacen tres preguntas la primera es muy demoledora ¿qué titular de periódico nunca quisieras ver si tomaras esta decisión? y esto parece una cosa cínica y miserable porque si no se enteran la voy a hacer el problema es que hoy todo el mundo sabe todo en consecuencia si tú no quieres tener de entrada una crisis reputacional tienes que trabajar y formar a tu equipo de dirección en este tipo de procesos y este tipo de preguntas tiene otra pregunta que también me gusta mucho es ¿esta decisión cómo se la explicas a tus hijos? hay un vídeo brutal de Lance Armstrong explicándole con una entrevista que le hace Oprah Winfrey cuando le dice oye ¿cómo le explicaste a tu hijo lo de los siete tours de Francia después del dopaje? el tipo se calla diez segundos de silencio y a negro que se fue a la pantalla pero claro esto es difícil de explicar y luego hay otra cosa que me parece súper importante que Tomás la avanzado que es el tema de los compromisos yo creo que tenemos que abandonar la dinámica de la comunicación para pasar a la dinámica de la rendición de cuentas ¿rendir cuentas qué es? ¿esto fue a lo que me comprometí? esto fue lo que hice y esto fue lo que no hice esto es lo que históricamente se llama el report of explain y esto es lo que históricamente es rendir cuentas rendir cuentas significa me he comprometido a esto con este stakeholder con este stakeholder con este he conseguido esto y no he conseguido esto y lo voy a explicar yo rendir cuentas no tiene nada que ver con comunicar rendir cuentas es always on si alguno de vosotros tiene abierto el móvil meteros en una página que se llama Obameter Oba de Obama Meter de Metición Obameter esto es una página que se llama de una asociación de un Cintac que se llama Politifat esto es lo que hacen es que analizaron los 530 y tantas promesas electorales de Obama y las van siguiendo en tiempo real ahora existe el Trump Obameter también aparecen estas y también lo miden y entonces te dicen promesas hechas promesas cumplidas promesas en curso y problemas nunca cumplidas y te aparecen las 5 promesas no cumplidas después del mandato y luego te aparecen las otras imaginemos una rendición de cuentas por parte de las compañías always on es decir no al final del ejercicio sobre sus promesas financieras sino a lo largo de todo el ejercicio con los compromisos adquiridos con los stakeholders reportándoles a ellos de una manera directa con lo que sería rendición de cuentas yo creo que esto es un cambio sustancial un cambio sustancial basado en compromisos que decía Tomás un cambio sustancial basado en la creación de valor un cambio sustancial basado en lo hice lo explico y explico por qué no lo he hecho lo que pasa es que aquí rendir cuentas no gusta a nadie en los datos que saco de mi tesis me resultó muy interesante una cosa y es que existe un horror vacui o un horror al compromiso tú te pasas a las compañías y le dices oye ¿a qué te puedes comprometer con tus estés con los estés yo no me he comprometido nada ¿por qué? porque aparecen los abogados que suelen ser abogados del Estado que suelen ser los secretarios generales de los consejos no te comprometes nada que luego te imputan penalmente pero hombre que no es esto entonces ahí tenemos una situación interesante pero insisto tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la rendición de cuentas y yo creo que por ahí empezaríamos a trabajar y luego al final muy claro hay que diferenciar una crisis de comunicación de una crisis de reputación la crisis de reputación es sistémica la crisis de comunicación son titulares que uno al final pues tiene que saber ponerse el chubasquero y luego limpiar el tsunami pero esto es una cosa diferente me he extendido mucho pero algún estando de acuerdo en todo lo que decís pero algún apunte para dar más vueltas al debate sobre lo que decía Tomás sobre Facebook y Volkswagen yo creo fijaos son dos circunstancias distintas Volkswagen hacía de manera muy eficiente algo que ahora se ha demostrado soleto entonces su error quizá fue que cuando se demostró soleto lo que hizo es no cambiar las estructuras y decir que hacía cosas que ya se adaptaban a los valores de la sociedad pero eso sí que requiere un cambio cultural profundo del cual yo además soy escéptico ¿qué te dice que alguien que lleva 100 años haciendo de manera eficiente motores que contaminan cuando la sociedad ya no acepta que los motores contaminen va a ser capaz de reciclarle de reciclarse eso es un cambio de cultural un cambio competencial un cambio de perfiles un cambio de core value un cambio en tu cadena de valor eso es un problema gordo segundo Facebook Facebook hombre es interesante porque ahora estamos descubriendo que estas nuevas compañías tienen cara B estas nuevas compañías yo tengo ya digo mucha mucha expectativa de ver como se comportan en el ranking nuestro que han ido subiendo sistemáticamente todas bueno pues tienen cara B ahora hay un problema de gentrificación unido a Airbnb hay un problema hay un problema de Uber que las personas con discapacidad no pueden acceder al transporte hay un problema laboral estamos viendo ahora con Amazon con los otros los de los ciclistas que ahora no me sale con Delivero bueno lo que pasa que como enfrentamos esto porque por primera vez estas empresas ya no son multinacionales son supranacionales las multinacionales a pesar de que actuaran en diferentes países tenían una estructura que podía ser más o menos responsable pero había alguien en el país que daba la cara es que quien da la cara de estas empresas supranacionales en España que detienes al de la tienda de Sol que será el de máxima posición jerárquica que hay en España en Apple ese es un problema que trasciende a las estructuras como las tenemos es que entra en el tema de la regulación de internet claro y luego hay una tercera cuestión que ha dicho Alberto y que yo sé que además no la ha dicho en ese sentido pero que creo que merece la pena apuntar ha dicho si no quieres hacer si no quieres que se sepa algo no lo hagas ese es un poco el discurso de todos estos no mira es que depende de la estructura de valores los tres nos podemos tomar una cerveza subirle a Instagram y no pasa nada pero si lo hacemos en un par y sárabe igual acabamos en la cárcel con lo cual hombre alguna responsabilidad de que el Estado pueda entrar en nuestro Instagram que es privado tendrás tú también porque depende de la escala de valores todo esto con la primavera árabe y tal ha habido problemas cuando tus datos se pueden filtrar y caer en manos que no deberían entonces está eso de decir hombre si no quieres que algo se sepa no lo hagas es que hay cosas es que las escalas de valores son distintas entre países entonces bueno por seguir con el debate te lanzo esos temas yo simplemente decir vamos al hilo de lo que has dicho que yo creo que lo que hay que que hacer es una reflexión un poco estratégica y de modelo de negocio es decir las empresas tienen que ser conscientes de cómo definen el valor cómo lo crean cómo lo entregan y cómo lo capturan y la clave de todo esto es que ese modelo sea sostenible entonces hay modelos que te cuesta creer que puedan ser sostenibles no sé un modelo basado en que al final es rentable porque hay alguien que cobra muy poco pues eso no es sostenible a largo plazo entienden entonces yo creo que es ahí cuando estás hablando de análisis estratégico y estás hablando de valor compartido y no simplemente estás hablando de stakeholders sino podría parecer si se malinterpreta cosas que podamos haber dicho que estamos solamente pensando en ser unos seres buenos que van a satisfacer los intereses de todos no ya le hemos dicho hay que crear valor lo que hay que ver es cómo hay que hacer caso a los stakeholders sí pero a los que son tus stakeholders que son críticos para tu negocio evidentemente no a todos hay que priorizar entre ellos por supuesto y luego hay que asumir compromisos y cumplirlos pero no se trata de ahora voy a satisfacer al 100% a todos los que pasen por aquí delante porque no la empresa se arruinaría ¿crees que Facebook existirá en 5 años? yo creo que sí pero yo creo que va a haber una regulación clarísima clarísima además tiene que haberla yo creo que hay un problema de libertad y de privacidad e intimidad gravísimo ahora con todos los rusos entrando con que si tal que se influyen en las elecciones y tal los bots replicando noticias falsas yo creo que ahí tenemos un mundo y luego ya cuando le metas a esa la inteligencia artificial pues creo que 1984 y el gran hermano y tal y cual será un juego de niños ¿cuántos tienes WhatsApp? lo voy a plantear de otra manera ¿alguien no tiene WhatsApp? vale ¿alguien se ha leído las condiciones de la aceptación del servicio WhatsApp? vale bueno pues sabéis que habéis aceptado que en última instancia WhatsApp puede modificar vuestro sistema operativo en remoto esto es lo que habéis aceptado ¿lo van a hacer? no pero podrían hacerlo tampoco sabemos lo que es el sistema operativo en remoto en remoto que no lo haces tú que lo hace otro da igual pero quiero decir ¿cuántos de vosotros seáis cuenta de Facebook? vale ¿cuántos habéis subido cosas a Facebook que hoy quitaríais? vale estoy a menos vale bueno pues pues esto es algo que tenemos que entender ¿vale? tú lo puedes quitar tú lo puedes no lo que hay que regular es la autorregulación de cada uno no puede obligar a firmar lo que le dé la gana está intervenida pues esto es lo mismo oiga usted no puede modificar el sistema operativo aunque diga eso es lo que hay que regular porque lo prohíbe la ley eso es lo que hay que regular si me permitís entráis ahí precisamente en el último tema del debate ese era por eso es el tema de si se debe o no regular desde el Estado y cómo regular en el fondo la pregunta del otro día la verdad es que tuvimos aquí estamos muy orgullosos de decir que un becario de la fundación es vicepresidente mundial de Facebook y nos visitó y nos dio una conferencia dos días antes de que se anunciara toda la nueva política de Facebook relacionada con las noticias falsas y tal entonces claro la cuestión es ¿hay que autorregularse o cabe la regulación del Estado? ¿caben las dos? Sí, claramente a ver yo creo que todos los circuitos de autorregulación han terminado generalmente en legislación cuando muchas compañías hace muchísimo tiempo empezaron a trabajar con sistemas por ejemplo de los informes de sostenibilidad la real la directiva de 2014 de la Unión Europea lo ha legislado por ejemplo yo recuerdo hace 15 años hace 14 años empezamos a trabajar con los temas de privacidad hoy existe regulación sobre eso muchas compañías que han empezado a trabajar con el tema de los robots ya hay por ejemplo directiva de Unión Europea sobre los derechos y obligaciones de los robots no sé si sabéis pero existe y los robots europeos están obligados a tener botón de pánico el humano los puede parar los rusos no y los chinos tampoco y los americanos tampoco ¿vale? entonces yo creo que ahí tenemos que ver hay una cosa un poco en términos generales lo que no nos damos cuenta es que los reguladores por reglas generales van años por detrás de lo que es la realidad del mercado entonces claro ¿qué nos encontramos? realidad es como el Uber y el taxi esta es una realidad y ¿qué nos encontramos? pues que eso lo que quieras Spotify es otra cosa claramente entonces ¿qué ocurre? que el regulador sigue anclado en el siglo XX y la realidad del siglo XXI es otro y el regulador está en otra cosa y entonces claro cuando tú te sientas con ellos y les dices oye vamos a ver no te das cuenta entonces te empiezan a hablar con lenguaje del siglo XX bueno pues lo que está claro es que no puede haber en el mismo sector regulaciones asimétricas es evidente que no a ti te aplico unas porque eres Airbnb y a ti hotel de no sé qué te aplico otras porque te llamas me lia a hotel pues no puede ser esto es evidente esa regulación asimétrica no es permisible ¿qué ocurre? la regulación asimétrica tiene que ser on the top posiblemente a unos haya que bajarles y a otros haya que subirles lo que hay que hacer es lo que se suele llamar el live and play and feel vamos a tener un real juego comunes y luego tiene que haber de alguna forma una actividad me preocupa mucho por ejemplo otro tema que nos ha salido es el tema de las fake news tú hablabas de los bolts que retuitean y todo esto y aquí al final ¿cómo hay que intervenir? pues mira yo creo que a ver yo creo que los gobiernos tienen que intervenir haciendo lo que les toca y desde luego actualizando su sistema regulatorio al siglo XXI yo creo que esto es una premisa fundamental me da muchísimo miedo las prohibiciones porque al final vamos a prohibir todo o sea vamos a ser como la monja superior allí está prohibido todo pues esto es una cosa que creo que tenemos que entender y lo que sí que creo es que hay que dar a los jueces legislación adecuada para problemas de siglo XXI no podemos estar es que el código de comercio es de qué año es de 1800 es que no podemos tener un código de comercio así cuando tienes una realidad de e-commerce que es la que tenemos es que está bastante reformado bueno vale Tomás vale vale Tomás es que hay modificaciones hace dos meses Tomás que sí pero no estamos no hemos incorporado no es el originario de 1880 vale pero uno de vez en cuando es un poquito maniqueo déjame un poquito demagogo pero lo que es verdad es que esa regulación se nos ha quedado vieja y yo creo que ahí tenemos que ir a por otra situación y no es un libro blanco con perdón a mí me gustaría sí sí le voy a sacar un poco de las estas porque tiene que ver con algo que he dicho y que a mí es un tema que me preocupa cuando Tomás es como umbral viene a hablar de su libro no 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 yo hablo de modelos de negocios sostenibles entonces yo por ejemplo me hago una pregunta ahora que hemos hablado de por ejemplo Amazon Amazon ha empezado a ganar dinero hace dos años gana datos del último año 3.000 millones de dólares al año y está valorada en bolsa en 750.000 millones es decir haciendo un ratio que no se debe hacer porque yo soy profesor de finanzas y habría que valorar de otra manera pero lo primero que se nos ocurre que es un PER están pagando 250 veces sus beneficios entonces claro la pregunta es ¿vale eso? y ese negocio o modelo de negocio sostenible cuando a lo mejor una parte de esa cadena de creación de valor depende de que esté utilizando a un ciclista que cobra no lo sé un euro por llevar el paquete a tu casa entonces claro ¿qué nos pasa a todos? que todos estamos encantados de comprar en Amazon yo el primero y mi hijo está todos los días y dijo hombre déjalo ya que me vas a arruinar pero está todo el día comprando entonces claro el problema es ¿eso es sostenible o no sostenible? eso porque el valor está ahí y es un hecho que vale 750 mil millones ahora en algún momento Uber o sea yo me subo a un Uber y digo cojo un taxi entonces el taxi el taxi estaba mal vestido es posible que hasta alguno de los taxis huela mal es caro la bajada de bandera no sé qué entonces llegas con el otro te subes en un coche con chaqueta y corbata un coche mucho mejor y además es la mitad de barato chico eso a mí no me cuadra ¿no me cuadra? no me cuadra o sea ¿tiene que estar perdiendo dinero? seguro la cuestión es ya se que lo está perdiendo es lo que se pregunta entonces ¿hasta cuándo es sostenible eso? algo que hemos descubierto ahora que en esto además tú sabes mucho más que nosotros es que la correlación entre resultados y valor de la acción hace años que dejó de existir parecía que alguien que ganara dinero retribuiría mejor al accionista ahora todos en base a expectativas porque bueno pues todo el mundo los que han estado conmigo toda la vida es una expectativa bueno claro lo que pasa es que las expectativas de cuando de momentos disruptivos como lo que estamos y poder decir yo también participé fui de los primeros que invirtió en Apple y me he forrado ahora lo traslada es claro Amazon no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido que Tesla haya estado más valorada en bolsa que Ford o que General Motors que llevan años haciendo coches depende si tú crees en esas expectativas si que es claro si que lo vale y la prueba es que lo tienes ahí eso es lo que te explica Amazon la valoración de la acción de Amazon y es lo que te explica la valoración de la acción de Uber no el modelo de negocio pero hay unas expectativas si es el modelo de negocio por ejemplo Apple vale 850.000 millones y es otra cosa porque factura tiene cara y ojos tiene una evita del 35% y tiene lo que quiere tiene una caja de 300.000 kilos vale pues por eso que no son todos iguales pero donde tiene la caja de 300.000 Apple ya nadie discute que es el hombre si es la empresa que más gana del mundo eso es poco discutible lo que pasa que Apple no nació siendo la empresa ni que más facturara ni que más ganara del mundo dentro de 20 años Amazon se da la empresa que más gane del mundo pues ya lo veremos porque eso es lo que explica el valor de la acción esas expectativas futuras de Apple un dato las principales empresas por capitalización bursátil hace 15 años eran por este orden General Electric después estaba Walmart Exxon y había otra y estaba Microsoft Microsoft estaba en tercer lugar de capitalización bursátil en segundo disculpad 15 años después la primera en capitalización es Google Apple perdón es Apple la segunda es Google la tercera es Microsoft y la cuarta es Facebook es decir Microsoft que es algo que decimos ahora sigue por ahí arriba sigue ahí sigue la tercera hace 15 años estaba la segunda y está la tercera unos campeones las cosas no vamos a ver si hay una cosa clara que está cambiando el paradigma del activo tangible por el intangible y que hoy día esas empresas son básicamente valoradas por sus intangibles no vale tanto digamos la parte fábrica máquinas obreros sudor no porque además eso se lo hacen en China y les pagan dos duros ese es otro modelo de negocio pero lo que quiero decir con esto es que hoy día el paso del tangible al intangible es un hecho entonces es por eso por lo que valen tanto porque un banco no puede valer mucho porque un crédito vale lo que vale o sea este señor me debe un millón de euros al 5% pues coño eso con perdón eso vale lo que vale pero claro tú te vas con un intangible esos y vale lo que te quieran pagar y te pueden pagar enormes cantidades de dinero confiando en unas expectativas ¿puedo hacer una pregunta? ¿cuántos tenéis iPhone? la mayoría de la sala estáis pagando 300 pavos más que si compráis otro bueno ya pero no tiene una manzana no iremos a comparar lo mismo ya claro claro como habéis de no estar el marketing no haz otro no 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 yo no yo tengo un iPad y tengo un Apple y tengo todo y en mi casa de él no no si no no estoy indicando eso precisamente por eso vale tanto y vale más o a esa corbata le damos la vuelta y pon una cosa y pagamos más por ella bueno el valor de la marca y en mi casa de ella